Sé lo que pienso acerca de esta situación, y quiero saber si están de acuerdo conmigo. Todos conocemos los problemas de salud que ha enfrentado Daniel últimamente. Aparentemente, está mejorando, gracias a Dios. Esperemos que así sea. Sin embargo, también está la cuestión de su vivienda, un asunto que parece arrastrándose desde hace meses. Sí, meses. ¿Qué ha estado ocurriendo durante estos meses? Parece que Daniel Bisonio inicialmente ignoró el problema, pero luego, al parecer, no recibió la asesoría adecuada. Y hasta el día de hoy, para su fortuna o desgracia, solo tiene dos preocupaciones principales. La primera, obviamente, es su salud. Esto significa que no puede salir, evitar trasnochar, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, abandonar los lugares nocturnos que solía frecuentar, nada de fiestas. Todo esto debido a que su salud aún no está en óptimas condiciones, y por lo tanto, no le queda más remedio. La segunda preocupación es su gran problema con la propiedad que posee, que como diría la Pascal, son sus ahorros de toda la vida. Hace unas semanas, una abogada fue a su casa para entregarle un documento, o sea una notificación de desalojo de propiedad. Resulta que su hermano Alex salió pero se negó a recibir la notificación, sí, ignoró por completo el documento. Además, afirmó falsamente que Daniel no vive allí, a pesar de que la casa aparece claramente en el video. Entonces, ¿qué hizo la abogada al ver que el hermano de Daniel la ignoraba y entraba a la casa? Dejó la notificación pegada en la pared con una nota y algunas fotografías, para que quede claro que está al tanto de la situación. Aquí les traigo las últimas novedades. El chisme del día. Resulta que ayer, al parecer, los abogados de aquellos que están disputando la propiedad de Daniel, fueron a buscarlo a Televisión Azteca. Sin embargo, ellos saben perfectamente que él no se encuentra en la empresa. Es obvio que, como todos, conocen su ausencia. Es cuestión de lógica. Cuando está rastreando a alguien, como bisoño, que al parecer posee algo que no le pertenece, como una propiedad valuada en millones y millones de pesos, en una de las zonas más exclusivas, y de mayor valor de la Ciudad de México, con un terreno impresionante. Entonces, ¿sabes con certeza dónde está, o dónde no estará? ¿Cuál podría ser la verdadera intención de estos abogados? Nuestra opinión es que su aparición en Televisión Azteca es puramente para ejercer presión, para sembrar preocupación, probablemente con la esperanza de llegar a un acuerdo con el presentador. Es así de sencillo. Aquí se trata de dinero. Desconocemos la verdad. A veces se especula que se trata del terreno, otras veces se especula que es solo una parte de la propiedad, y no todo el terreno. Pero el simple hecho de que personas que disputan esto hayan acudido, deja claro que su intención es ejercer una fuerte presión. Desde nuestro punto de vista, en este canal, la vida de Daniel Bisoño ya se ha complicado bastante. Si pierde su casa, se encontrará en una situación muy difícil. Deja a mi hijo. Es muy joven. Tiene una hija. Y el día que partió mi mamá, Daniel dio un giro absoluto. Como Daniel Bisoño. En la lectura que le hicimos, ahí hablaba de alguna problemática que pueda tener dentro del estómago. Daniel Bisoño. ¿Qué es lo que está sucediendo con el señor? Y nosotros fuimos al hospital y nos hemos enterado de situaciones muy fuertes. Se esperaba que Daniel estuviera varias semanas más en el hospital. La terrible tristeza que debe estar viviendo Bisoño. Al estar enfermo y al no haberse podido despedir de su madre. En medio de fuertes afirmaciones difundidas tanto en YouTube como en redes sociales, se alega que Daniel Bisoño, reconocido presentador de Ventaneando, enfrenta actualmente complicaciones significativas, según lo divulgado en el canal de Kader Paparazzi. Bisoño está experimentando un desafío inesperado en medio de un crítico periodo, con el tiempo deslizándose rápidamente en su contra. A pesar de que Daniel Bisoño ha sido estubado y muestra signos de respirar por sí mismo, las preocupaciones persisten, ya que circulan rumores sobre serios inconvenientes relacionados con la diabetes que afectan al conocido conductor. Este escenario podría complicarse aún más en caso de que se le realice un trasplante, considerando su supuesta cirrosis hepática. La situación se vuelve más crítica al tener en cuenta el límite de su seguro de gastos médicos mayores, fijado en 10 millones de pesos, con más de 6 millones ya destinados a su actual hospitalización. El agotamiento rápido de la suma asegurada añade una capa adicional de complejidad a la situación. Adicionalmente, resulta fundamental señalar que aparentemente los costos diarios de la hospitalización se sitúan en torno a los 300 mil pesos, lo que añade una capa adicional de complejidad al panorama financiero del conductor. Estas dificultades no solo colocan a Daniel Bisoño en una situación sumamente complicada, sino que también afectan a su familia, ya que enfrentan desafíos tanto en el ámbito de la salud como en el financiero. Este momento crítico pone a prueba la verdadera red de apoyo de Daniel, ya que se revelará quiénes son sus amigos genuinos y si TV Azteca está dispuesta a respaldarlo y acompañarlo hasta el final de esta difícil situación. ¿Crees que la situación de Daniel Bisoño podría influir en la percepción del público hacia él? ¿Qué impacto crees que tendría en su carrera si la situación financiera se complica aún más? ¿Te sorprende que el seguro de gastos médicos mayores esté agotando rápidamente su límite? Durante las recientes semanas, se ha enfrentado a afecciones considerablemente más complicadas, llevando a los médicos a inducirlo a un estado de coma con el fin de administrarle soporte respiratorio. Aunque los informes más recientes aseguran que el famoso presentador está experimentando un proceso de recuperación lento pero seguro, en los últimos días han circulado diversos rumores sobre su verdadero estado de salud. Uno de los más persistentes afirma que Daniel Bisoño, de hecho, ha contraído el virus de la inmunodeficiencia humana, una enfermedad de transmisión. No obstante, sus colegas de programa no han emitido ningún comentario al respecto. Hasta el momento, la información confirmada sugiere que el también actor sufrió una grave infección pulmonar, lo que complicó seriamente su estado de salud y requirió la colocación de respiración asistida, es decir, la intubación. Según el parte médico, se tomó la decisión de inducirlo a un estado de coma y más tarde se intentó despertarlo. Pero como aún no podía respirar por sí mismo, se optó por mantenerlo dormido. A pesar de ello, al parecer desde el viernes, 23 de febrero, el conductor se encuentra consciente y ya puede respirar por sí solo, prescindiendo de tubos o dispositivos. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre que llevó a Daniel Bisoño a enfrentar complicaciones tan serias. Según el programa de espectáculos Chesmino Light, su equipo logró obtener información directamente desde el hospital donde Bisoño aún se haya ingresado. De acuerdo con sus reportes, Daniel Bisoño no habría estado en terapia intensiva debido a una infección pulmonar.